Daniel Araiza Chávez y Enrique González Ceballos fallecieron la mañana del miércoles 18 de julio mientras realizaban el descenso de la montaña Arteson Raku, ubicada en Perú, según información reportada por el portal freeman.com.mx. Alrededor de las 9 de la mañana, hora local, se suscitó el evento cuando los alpinistas realizaban el descenso por la cara que se ubica al norte del nevado de Arteson Raku, misma que se realizó por 15 montañistas mexicanos. Diego Winter, integrante de la expedición, dio a conocer que Daniel de 29 años y Enrique de 24 años descendían a rappel en el cuarto largo técnico, momento en el que se desprendió una especie de hielo fragmentado y con ello la seguridad de los alpinistas.